¡Largo cuatro ojos! ¡No tengo tiempo para jueguitos de fiesta! ¿Crees que el chocolate va a detener... ¿Me? ¡Pues sí! ¡Te odio! Oye, Uno, creo que querrás ver esto. Una barricada. Rápido, dile a Cuatro que devuelta al camión. Yo soy Cuatro. ¿Y quién va conduciendo? ¡No, Ana! ¡Me duele el orgullo! Si algo odio en la vida es vestirme de marinerito. ¿No me simpatizas? Que ustedes necesitan un líder, muchachos. Un líder, de verdad. Un líder como yo. ¡No le darán batalla a mi cañón de almejas, encantadores niños! ¡Ánimo, muchachos! ¡Los tenemos contra las cuerdas! ¡Tráelo, abuelita! ¡Una botana! ¡No nos detendrá! ¡Déjenme en paz! ¡Son peores que el dinosaurio morado! ¡Abre de sésamo! ¡Hora de la flojera! ¡No! ¡No! ¿Código qué? ¡Pré esta pata o qué está! ¡Código ballena listo número uno! ¡Seamos amigos! ¡Ya me salieron canas de si yo me largo! ¿Quién está feliz? ¿Quién está feliz? ¿Quién está feliz? ¡Esto apesta! ¿Por qué no encontramos villanos como el monstruo del sándwich de helado? ¡Te hacen tocar la misma canción una y otra vez! ¡Tan tan 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 tan! ¡Es horrible! ¡Horrible! Número cuatro. Eres más inteligente que guapo. ¿Por qué no sales mejor con número cuatro, Lizzie? ¡Sácate! Ve por número uno, número cuatro. Pero creí que no querías que lo despertaste. ¡Voy, Rautoy, Pelós! ¡Megas! ¡Hola, Lizzie! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos al parque! ¡No! ¡Donde quieras menos aquí! ¡Qué fogosa! Y creo que aún así se quedó con hambre. ¡Ay, aquí estaba soñando con ese espíritu! ¡Fuera de mi camino! ¡No, muévanse! ¡No responde un chipote con sangre! ¡A un lado, a un lado, señora! ¡Ajena, yo! ¡Esos inútiles nunca supieron que los golpeó! ¡Y tú después no te aguantas! ¿Esos universidades se quedan con los cerebros de los niños listos? ¿Por qué no me han enviado a mí ahí? Pedir dulces es fácil como contar uno, dos, seis. ¿Lo ves? ¿El pequeño edificio rojo que está a la derecha? ¡No, idiota! Y para tu información, el número cuatro se escribe con Q en España. ¡La palabra pollo no se escribe con Y! ¡Griega! ¿Y si el pollo es griego, qué? ¡Ahora no! ¿Misipipí o misisipi? ¿Dónde va el acento? ¡Miren todos! ¡Uno tiene calzones nuevos! ¡Ay, qué talla eres! ¡Veo Londres y la Torre Eiffel! ¡Pero son más grandes los calzonzotes de Miguel! ¡Uy! ¿Dos comí tacos de tripa otra vez? Me estiré como calzón de suegra. Y ahora esto es personal por haberse llevado a tres. El güero y Kuki se quieren, se dan sus besitos y agarren sus oídas. ¿Por qué siempre salen con esas babosadas? Ella, es que ella, bueno, ella me debe dinero. ¿Vas a seguir haciendo esa pésima imitación de Michael Jackson o vas a pelear? Y su corazón arde de amor por su princesa. ¡No es eso! Es que ella, ella me, me debe dinero. En un momento te desato. Casi se me cae. ¡En verdad debes amar a vuestra doncella! Ella me debe dinero, ¿ya te lo dicen? ¡Mierda! ¡Aguéntalo! ¡Ay! ¡Y di que me vacunaron contra la rabia! ¡Exactamente como lo planeamos! ¡Ahora sí te muerdo! ¡Hola güero! ¿Qué crees? ¡Voy a casarme! ¡Ahora sí te preguntan cómo eres y tú tienes que decir que estás bien. Y tú no estás bien realmente bien. Y tú no puedes entrar en eso porque nunca lo entenderían. ¡Pero es mía! ¡¿Qué?! ¡Ya! 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 ¡Solo! ¡Me deben! ¡Pues te curaremos de eso! ¡Mua! ¡A otro perro con ese hueso! Cierra el pico y dame el dinero que me debes. ¿Dinero? ¡Yo no te debo nada! ¡La mesa que más aplauda! ¡La mesa que más aplauda! ¡Le mando a la niña! ¡Ya le cayó el 20! ¡Déjame ver! ¡Uy! ¡Órale! ¡Qué grandote! Con esa información los adultos pueden cambiar la programación y hacernos oír todo el día la oreja. ¡Prefiero a Johnny Bravo! ¡Es! ¡Ella es 3 y... ¡Ah! ¡¿Cuánto estás diciendo?! ¡No! ¡Oreja! ¡Halloween es para niños bobos que se visten de maripositas para suplicar por dulces como si fueran estúpidos! ¡Ah! ¡Yo! ¡Yo solo estoy aquí como el cocodrilo de Bocón! ¡Y no soy lindo! ¡Soy guapo! ¡Esta es más difícil que la estampita del santo! ¡No disparen! ¡Soy yo! ¿Eres tú, 42? No te conocía esas mañitas. ¿Sí? ¡Mamá! ¿Puedo retirarme? ¡Claro que sí, mi pequeño marsupial! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bua! ¡El güero no se ve nada bien! E igual a MC al cuadrado, la contribución de Shakespeare a las letras inglesas es inconmensurable. ¡Pablito clavó clavito en la casa! Y después, cuando sea grande, ¡quiero trabajar con el peje! ¡Sobre el muerto las coronas! ¡Ya quiero ver a ese pedo! ¿Entonces tú también me quieres? ¿Y por qué no me lo habías dicho? ¡Ya sabes lo que siento! ¿Más vale que digan a qué corrió o qué aquí quedó? Bueno, depende. ¿Cuál? ¿La cucaracha? Mi amor. Y estrecharlo, quererlo y cuidarlo hasta morir de amor. Somos un par de tortolitos. ¡Ay, qué envidia! ¿Sabes qué? Si tienes tele, ahí te ves. ¿Qué? No hay problema. Traeremos sana y salva a tu hermana antes de que digas camarón caramelo. ¡Ya se me burró la ranita! ¡El sabor chocolomo está de pelo! ¡Es desodorante tonto! Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Bueno, ¿qué me dura? Señorita Topson, ¿ya se puso la vacuna contra el moquillo? He tratado de decirte algo todo el día y no puedo esperar más. Tres. Yo. ¡Yo! Sí, ¿puedo? Tienes una semilla de maíz en tus dientes. Está ahí desde la mañana y creo que deberías saberlo.